La Madre por Excelencia de las Madres de Amares para Siempre, María José Goyanes, es un placer. Muchas gracias. Personaje particular, especial y con un hijo un poco guerrillero. Peculiar, sí, muy peculiar, pero muy divertido. Yo lo estoy pasando genial con este personaje de Ana María. Bueno, ¿qué queda por descubrir de él? Porque cada vez descubrimos, pensábamos que al principio de temporada iba a ser muy mala. De repente el personaje descubrimos hasta una vena humorística muy curiosa, una vena divertida. Bueno, la relación con su mayordomo criado, barra lo que sea, eso es fantástico. ¿Cómo ves la evolución que ha tenido el personaje durante esta temporada? Bueno, ella siempre apuntó maneras de ironía, de sarcasmo, de sentido del humor, de jugar a decirle las verdades al lucero del alba. Y eso es muy divertido y luego además tiene unos detallitos escleptómanos. Sí, le gustan los aleros de plata. Sí, por ejemplo, cualquier cosa, cualquier cosa se puede llevar. Lo más inverosímil, lo que menos se puedas imaginar, va a dar una sorpresa grande esta Navidad. Y yo qué sé, estoy encantada con este personaje porque no es lineal, porque no se sabe que se puede esperar de ella y eso para un actor, una actriz, eso es fantástico. Bueno, decía su hijo en la ficción, Miguel Ángel, que estaba deseando, barra esperando que su personaje diera un giro a lo oscuro, a lo negro. ¿La madre va a ir de la mano con ese giro oscuro o...? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que la madre va a ser una espectadora horrorizada del proceso de los derroteros que va tomando ese personaje que es mi hijo. Bueno María José, episodio 1000, muchos episodios son. ¿Cómo habéis vivido ese rodaje tan especial del retorno de algunos personajes? Bueno, yo soy una recién llegada, yo empecé en agosto a rodar, yo no tengo ese bagaje que tienen otros que están, que llevan aquí mucho tiempo y que están afincados y que son una familia. Lo que pasa es que yo soy una forofa de esta serie, yo la he seguido siempre, porque mi hijo ha estado muchos años, mi hijo biológico, Javier Collado, ha estado haciendo un personaje muy hermoso, que era Héctor Perea. Y entonces pues yo estoy muy metida en la serie, quiero decir, la he seguido siempre y me parece que es como estar en casa. María José, creo deducir la respuesta, pero si te hubieran dado a elegir de toda esta catarata de personajes y de tramas que ha habido, si te hubieran dado a elegir, oye, comparte una escena, comparte una secuencia con qué personaje hubieras elegido para este episodio 1000. ¿Hubiera sido con tu hijo compartir una escena? ¿Te imaginas que trajeran a tu hijo a vuestro... ¡Ay, que resucitara! Mi hijo sería delicioso, sería delicioso, pero bueno, como es imposible para... ¿Con quién te hubiera gustado compartir secuencia de los históricos de Amar? Hombre, con mi hijo, haber coincidido un poquito en el tiempo con él, pero ya que no he sido así, estoy teniendo relación con absolutamente todos, porque hasta con Pelayo tengo una buenísima relación. ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, yo llego al asturiano y digo palabras sexuales, yo es que llego al asturiano y me democratizo, me vuelvo más demócrata. ¿Relación con ella, con la que está ahí, con la futura nuera, no la veo yo, eh? ¿Que estaba ahí escondida? Estaba escuchando lo que decía Miss Regra de mí. Pero has visto, te quiere, te quiere. Todavía no me han preguntado, ¿qué ofino de mi nuera? ¿Me vuelvas a afinar libremente? Bueno, yo soy enloquecida con mis compañeros, la verdad. Y tengo un hijo maravilloso, porque no puedo decir otra cosa, que es Miguel Ángel Muñoz, que es un actor fantástico, y es generoso, y es un buen compañero, y bueno, tenemos muy buenísimo feeling. Y para terminar, ¿cómo vivió tu padre? Mariona. Y Mariona es grande. Me parece una de las mejores actrices de este país. Comparto tu opinión. Entonces, pues estoy enloquecida. Hay un plantel de actores maravilloso, tanto Blanca Tarés, como Thais Blume, como, bueno, esta niña, Lucía Martín, es esplendorosa. Hay muy buenísimos actores jóvenes, y es fenomenal, porque eso quiere decir que esto sigue, y sigue bien, sigue por buenos derroteros. Bueno, le voy a hacer un guiño al teatro. El cielo que le tienen prometido a tu personaje, Namar, es que vas a poder ser abuela, ¿o no? Porque eso ha sido un golpe duro para tu personaje. No puedo ser abuela, ya lo sabes. No puedo ser abuela. Voy a tener que tratar con un niño. Y hasta ahí puedo oler. Y hasta ahí puedo oler. Bueno, María José, ya para terminar, ¿cómo ha sido la experiencia en el teatro con esa maravillosa obra de Ana Dios de Adoc en Paz Descanso? Hicimos casi un año haciéndola. Hemos hecho gira desde el 2015, que estrenamos en Ávila. Y la hemos hecho por casi toda la geografía. Con gran éxito, además. Con gran, gran éxito. Ella pudo ver, ella pudo estar en el estreno de Ávila, donde un auditorio de mil personas se levantó cuando ella salió a saludar. Fue muy emocionante. Y la pena es que no haya podido estar en el María Herrero. Para ver que también se ha recibido muy bien y que es una hermosa función. Y ella era una gran autora. Y vosotras hermosísimas actrices. Gracias, María José, a seguir disfrutando de este episodio mil. Que da gusto ver un personaje que puede ser malo, pero puede ser divertido. No, y además, yo defiendo su candidatura. Quiero decir, de pronto puede ser manipuladora, de pronto puede ser cosas reprobables, pero también está llena de razón. Y democratizadora, ella en sí misma cuando llega a la Asturiano. ¿Quién si no? Gracias, María José. Muchas gracias.